La Yucateca Cecilia de Azul celebró su triunfo para México al conseguir plata en el lanzamiento de bala en la primera jornada del Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo que se celebra en Morelia. Me sentí bien, la verdad, un poco agitada por la altura, ya que yo vengo de Mérida y ya estamos a nivel del mar, pero muy bien, la verdad, me sentí muy tranquila, muy contenta, muy combativa y pues muy bien. Con una marca de 16.33 metros, Cecilia de Azul, originaria de Mérida, alcanzó plata como la primera medalla de México en la justa centroamericana, seguida por Laura Pulido, de México, quien obtuvo bronce con un registro de 15.69 metros. Bueno, el clima es muy bueno, la altura a los lanzadores nos ayuda al 100%, porque el implemento ya está un poco más de gravedad, pero pues muy bien, la verdad, un clima muy rico para competir. La medallista destacó que tras un breve descanso se preparará para los siguientes encuentros de la especialidad. Yo creo que vamos a descansar, termina la temporada, pero ya empezamos en agosto para trabajar para los centroamericanos, viene en ACACSU 23, tenemos Iberoamericano, entonces viene un año muy interesante para nosotros. El primer sitio en el podio en el lanzamiento de bala lo logró Cleopatra Borel, de Trinidad y Tobago, con una marca de 17.56 metros, suficiente para llevarse a casa el oro, pero aún lejos de la marca en ajusta de 19.13 metros, que ostenta la cubana Miss Lady González desde el 2009. Con información de Fátima Paz, informa Cuasar TV.